Y en AIKP, es la mañana del 15 de mayo. Hola Paraguay, ¿qué haces? Hola Argentina, hoy es un día muy especial para mí, es el día de mi independencia. ¿En serio? Bien, ¿me podrías contar la historia de cómo te independizaste? Lo resumo rapidito, los próceres de mayo la noche del 14 y la madrugada del 15 de mayo de 1811 habían llegado al cuartel de la Rivera sin resistencia, ellos escribieron una nota al gobernador Velasco, en el que exigían a los españoles que dos diputados elegidos por ellos, que entregaran el cabildo con todas sus armas, y despedir a los españoles cabildantes. Al principio Velasco dilataba la respuesta, tratando de ganar tiempo. Entonces cuando los sublevados apuntaron con artillería a la casa de los gobernadores, a las 8 de la mañana, ante el ultimátum de los próceres, Velasco aceptó todas las condiciones y la alegría estalló y se dispararon 21 cañonazos, mientras el pueblo gritaba VIVA LA UÑA. Nuestra independencia se caracterizó por no haberse derramado ni una gota de sangre, y fue una de las primeras en Sudamérica. Interesante historia, muchas gracias por contarla.